Y si la chavineta está cerrando bocas actualmente, en el próximo mercado de fichajes quiere seguirlo haciendo y más fichando a Robert Lewandowski. Sí, el delantero polaco podría llegar al club laugrana en la próxima temporada, así lo aseguran varios medios internacionales polacos. Entre ellos, TV Sport, que aseguran que el delantero del Bayern Múnich ya habría comunicado su decisión de desvincularse de la identidad bávara este verano. Lewandowski ya habría tenido comunicación con el actual director general del Bayern, que es Oliver Kahn, asegurando que no desea continuar en el club alemán y que la próxima temporada desea buscar un próximo destino. Y el Barcelona es el destino principal porque también ese mismo medio de comunicación asegura que Lewandowski ya habría tenido comunicación directa con el Barcelona, en donde asegura que quiere jugar en las próximas tres temporadas hasta que Lewandowski cumpla 36 años. Y es aquí donde uno se empieza a preguntar, ¿sería un fichaje óptimo para el Barcelona? ¿O ya de pronto sería avaricia con tantos futbolistas que ha contratado y que le han dado fruto en la última temporada? ¿Cómo lo es Ferran Torres? ¿Cómo le está haciendo Adama Traoré? ¿Cómo se convirtió actualmente Aubameyang? Inclusive, el mismo Luke de Jong ha hecho goles importantes para darle triunfos al Barcelona. Y uno se preguntará, ¿es Lewand el hombre indicado para el Barcelona? Pues antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido. Si nos preguntan, ¿a nosotros el Barcelona necesita un líder en el campo? ¿Tiene a Piqué y tiene a Busquets? Inclusive, Dani Alves y Jordi Alba también son líderes dentro del terreno de juego. Pero hace falta siempre esa estrella que puede cambiar un poco el ambiente futbolístico de cualquier club al que vayan destinados. Erling Haaland también era una gran opción, solamente que la suma es millonaria. Y creo que el Barcelona, con su situación económica, no podría fichar al delantero noruego. Mientras que el polaco, la suma ya no es tan escandalosa y más porque ya le quedan pocos años con el Valjer. Y es por eso que el Barcelona también intentará fichar al futbolista. Y creo que sí encajaría perfectamente. Uno, por la necesidad de tener una estrella en el terreno de juego. Y dos, porque hay muchos futbolistas jóvenes y siempre es importante tener a esos jugadores con experiencia, con goles, con eficacia. Y creo que la Liga Española va a tener un toque mágico más de lo que tiene actualmente. Ahora, fichando el Barcelona a Robert Lewandowski, el Real Madrid iría al todo o nada por Erling Haaland. Y volver a ver esa rivalidad, ya no en la Bundesliga, sino actualmente en la Liga Española. Sería una total locura, aunque les pregunto a todos ustedes. ¿Qué opinan? ¿Levandowski es el fichaje correcto? Si les gustó el video, los invito nuevamente a que se suscriban, denle y compartan el video. Activen la campanita de notificaciones. Veremos cuál será el próximo destino del delantero polaco. Pero el mercado de fichajes de verano va a tener nuevamente un toque picante. Con Mbappé, con Lewandowski, veremos qué destinos tienen las estrellas, las perlas del fútbol mundial. Nos vemos muy pronto y chao, chao.